Desde el origen de la humanidad, el hombre se ha sentido cuestionado por los sueños y ha buscado la manera de encontrarles un significado. De una forma u otra, la interpretación de los sueños ha estado presente a lo largo de la historia, desde los pueblos primitivos hasta la actualidad. Los sueños han estado presentes como una manifestación espiritual en el hombre y la rareza de este fenómeno los ha llevado a cuestionarse si existe algún significado para ello. Los primeros intérpretes de sueños conocidos fueron los brujos y chamanes de las diferentes tribus que habitaban la Tierra. Estos analizaban el sueño en términos proféticos, bien sea que se tratase de una premonición o de un mal augurio, en la mayoría de los casos, de origen divino. Los primeros datos tangibles que se conservan sobre la interpretación de sueños fueron encontrados en las ruinas del palacio de Asurbanipal en Ínibe, en una biblioteca donde se encontraron 25.000 tablillas que databan de hace más de 3.000 años. Entre las tablillas encontradas se encontraron fragmentos de la epopeya de Gilgamesh. Gracias a las transcripciones sumerías, acadías, hititas y paleobabilónicas que han sido descubiertas a lo largo de los años, no sólo se logró conocer los sueños y las pesadillas del rey de Uruk y su compañero Enkidou, sino que, además, también se conocieron las primeras interpretaciones oníricas de los cuales se tiene un registro. Muchas veces nos pasamos el día preocupados dándole vueltas a un sueño que tuvimos. Soñamos con nuestro trabajo, nuestra familia, la pareja, con el amor, y hasta con la muerte. Podemos soñar con cualquier cosa y si a veces el sueño parece tan real es porque nuestro inconsciente intenta decirnos algo. Y aunque hay algunos aspectos universales en el significado de cada sueño, interpretaciones que son válidas en todos los momentos y culturas, hay que tener en cuenta que su significado depende mucho de cada persona, de cada contexto y del momento vital en el que nos encontremos. Muchas noches, quienes entran en nuestros sueños son nuestras preocupaciones diarias y nuestros anhelos más profundos. Son muchas las causas que nos conllevan a tener tan diversos sueños. Así, es muy común soñar con situaciones de trabajo, con animales, con el novio o la novia o cualquier persona que se cruce en nuestro camino. Como también es frecuente soñar con nuestros seres queridos o con compañeros de trabajo. Por otro lado experimentamos las pesadillas. Las pesadillas que son tan angustiosas y despetamos asustados y a veces estamos unos minutos llenos de miedo. Todos ellos, sueños y pesadillas, tienen su significado y debemos estar atentas porque contienen mucha información de nuestra propia personalidad. Pero el universo onírico y la interpretación de los sueños no dejan de ser un terreno resbaladizo lleno de prejuicios y mitos. Así que vamos a intentar encontrar el equilibrio entre esas interpretaciones de sueños que pueden sernos de utilidad en la vida diaria y las interpretaciones meramente líricas. Es importante no dejarse llevar por los rumores y aprender a interpretar nuestros propios sueños. De la misma forma que tampoco conviene caer en un estado de angustia cuando soñamos con la muerte de un familiar o la de un amigo. Los sueños son una necesidad fisiológica que tiene nuestro cerebro para eliminar tensiones y descansar. Nuestras preocupaciones o problemas influyen directamente en nuestro estado de ánimo y, como no, en nuestro cerebro, quien para eliminar dichas tensiones o preocupaciones, las expresa a través de los sueños. En ocasiones, solemos pasar todo un día pensando en todo lo que experimentamos la noche anterior mientras soñábamos. Muchos sueñan con el amor, su pareja, el trabajo, la familia e incluso, hasta con la muerte. Cuando el sueño parece ser una experiencia real, es momento de encender una alarma, pues nuestro subconsciente debe estar anunciándonos algo, por lo que de inmediato comenzamos a buscar el significado de los sueños. Si bien existen diversas interpretaciones generales para la interpretación de sueños, las cuales son válidas en cualquier cultura y en cualquier contexto, es necesario entender que este significado siempre puede variar dependiendo de la persona, de los detalles que se revelen durante la experiencia onírica y en qué punto de tu vida te encuentras al momento de experimentar el sueño. ¿Qué es la interpretación de los sueños? Muchos la definen como el arte y la técnica de determinar un significado a diversos elementos, características y situaciones que se nos revelan en el mundo onírico. Esta es una práctica milenaria de la cual se han registrado datos que van más allá de hace 3.800 años de historia. De igual forma, algunas comunidades y pueblos aborígenes incluyen esta práctica dentro de su sistema de creencias y organización social. En la antigüedad, el desciframiento de las visiones oníricas buscaba revelar un mensaje divino. Tanto los sueños como las pesadillas traen consigo un mensaje y es necesario que prestes atención a ello ya que guardan mucha información importante acerca de tu personalidad. No obstante, el mundo onírico y la interpretación de las experiencias oníricas no dejan de ser un tema delicado que al día de hoy todavía conserva muchos prejuicios, mitos y superchería. Descubrir el significado de tus sueños hará que te conozcas mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.